Bueno chicos, la semana pasada no tuvimos lo peor de la semana Muy mal, muy mal, muy mal Bueno, me tomé un día libre, tampoco creo yo que pasen a malo No, no pasó mucho la semana pasada, sinceramente No tenía casi noticias, no hay así algo demasiado potente Pero esta semana tenemos aquí un buen surtido Para que no falte vuestra dosis de noticias pésimas De la semana Así que sí señores, bienvenidos a una nueva entrega de lo peor de la semana Bueno, para empezar, uy, esto no debería estar encendido Perfecto, muchísimo mejor, ande va a parar, pequeños efectos especiales, eh ¡Brujería! Bueno, comenzamos con la noticia de, bueno, esta noticia ha sido un bombazo Bungie se divorcia de Activision y además se queda con la franquicia Destiny Después de algunas tiranteces que han habido, se han dejado ver en algunos tweets O algunas declaraciones de Activision que decían que no estaban demasiado contentas Con las ventas de la expansión de Destiny 2 Bueno, pues se han... Han estado 10 años juntos Activision, digamos que compró parte de la compañía Y han estado ahí pues teniendo una relación comercial Bueno, habían firmado por 10 años Pero han durado 8, ¿vale? 8 años Lo bueno de esto es que Bungie ahora va a poder empezar a desarrollar juegos con total libertad No van a tener que depender de Activision para absolutamente nada Antes tenían que consultar cualquier cosa Si querían sacar contenidos o lo que fuera Tenían que conseguir, pues, autorización de tus socios Porque son tus socios Y claro, Activision últimamente está la cosa calentita Se están ganando un poquito EA, ya sabéis que EA, Electronic Arts son los más odiados, yo creo, en este mundillo, ¿verdad? Pero Activision está ahí intentando, ¿verdad? Quitarle el puesto a Electronic Arts Se está luchando por ello Con un montón de polémicas que están surgiendo últimamente Un montón de decisiones cuestionables Lo de siempre De todas formas, a pesar de que la noticia es... Bueno, ya sabéis, cuando el río suena, ya sabéis Está la cosa con Activision, Blizzard, con tal, bastante chunga Y esto yo creo que es una prueba más Si te vas de ahí, antes de tiempo, antes de cumplir el contrato Algo no está funcionando bien Por otra parte, yo creo que si Activision deja que Bungie se vaya libremente Antes de tiempo, bueno, imagino que habrán hecho algún acuerdo Pero si dejan que se vayan es porque tampoco estarán muy contentos en Activision Con... como está saliendo el tema de Destiny y demás Pero yo creo que Bungie con su... digamos con plena libertad Podrá hacer cosas bastante mejores, ¿eh? Luego, por otra parte, tienen un trato con NetEase El gigante chino, según pone la noticia El gigante, y es verdad, NetEase es un pedazo de empresa loquísima Han firmado un nuevo proyecto con esta peña Para la que los chinos han invertido 100 millones de dólares O sea, tienen un presupuesto ya de entrada potente, ¿eh? Y no se sabe qué es No han anunciado de qué proyecto se trata Absolutamente nada Pero esto les va a venir... yo creo que les va a venir muy bien Irse de ahí y espero que en un futuro no vendan la compañía O no vendan parte de la compañía a otra de estas empresas Porque, ya sabéis, es bastante peligroso En este caso fue un trato bastante más hermético No es lo típico de, venga, vendo la empresa entera Y luego hacen lo que quieran, Activision o Electronic Arts Ya sabéis que han cerrado un montón de empresas Las compran, las absorben y luego las desechan Algunas de ellas muy legendarias En este caso, pues parece que el trato no fue tan hermético Se han podido ir libremente Y bueno, yo creo que, dentro de lo malo Creo que es una buena noticia para Bungie Y para los fans de Destiny Que seguramente ahora podrán contar con contenido un poquito más... Bueno, la cosa irá mucho más fluida A la hora de lanzar nuevos contenidos y tal No tienen que consultar con nadie Tomarán sus propias decisiones Y creo que en los siguientes meses empezaremos a ver frutos De esta separación, ¿vale? Vamos a la siguiente noticia Seguimos hablando de Activision Porque hablábamos en octubre de que Mike Morhaime Mike Morhaime, si no lo recordáis Uno de los fundadores de Blizzard Dejaba su puesto como presidente ¿Vale? Se iba de Blizzard como presidente Pero se quedaba como consejero estratégico Que me encantan esos trabajos ¿Tú de qué trabajas? Soy consejero estratégico Suena como puta madre, ¿no? Suena como de la guerra o algo así, ¿no? Yo soy consejero estratégico Pues ahí estaba Pues la dura poco La dura poquísimo el puesto de consejero estratégico Porque solamente tres meses después Se va totalmente de Blizzard Deja el puesto ahí Y se pira O sea, muy contento no estará Seguramente será un consejero estratégico Y no le harán caso Mira, yo pienso que estratégicamente deberíais hacer esto ¡Vete a la mierda! ¿No? Y se ha enfadado No lo sé, no sé por qué Pero el caso es que se va Se va Lo típico Ha hecho el comunicado Que se alegra de haber trabajado Que es lo típico Pero se va Se va Y ya sabéis que las cosas en Blizzard Están muy calentitas Últimamente Muy calentitas Se culpa de prácticamente todo Activision Como suele pasar, ¿verdad? Y bueno, esto es Yo creo que es un golpe importante Uno de los De las cabezas fundadoras de Blizzard Coño, un tío ahí importante Que deja completamente Su empresa Su propia empresa Creo que es una noticia Para tener en cuenta Ya veremos qué pasa en un futuro Si salen polémicas O si O cómo acaba el tema este De Blizzard Porque creo que hay cosas Que están cambiando ahí Y mucha gente está empezando ya A hartarse De la situación que tiene Hay muchísimo salseo por ahí Del que no solemos hablar En estos vídeos Si te pones a mirar en foro y tal Hay muchos rumores Y muchas hostias Y parece que la cosa Está calentita Así que bueno Ya veremos cómo va la cosa ¿Habéis visto la famosísima La película esta Que han sacado en Netflix De Black Mirror ¿No? Esta nueva que hay ahora Que tú eliges Lo que quieres que haga Lo que quiere ¿La conocéis o no? Bueno yo os lo explico Resulta que Netflix Ha sacado una especie De episodio especial De Black Mirror En el que tú Eliges Lo que quieres que haga Lo que quieres que haga El protagonista Si quieres que haga tal Pulsa aquí Si quiere tal Digamos que eliges su destino ¿No? Bueno pues en esta ola De demandas sin sentido Ya sabéis que en Estados Unidos Te demandan rápido ¿No? Digamos Allí no hay problema Allí las demandas Vuelan Tú vas por la calle Y las demandas Van por ahí Cortando cabezas ¿No? De un sitio para otro Se las lanzan De un edificio a otro Hacen aviones de papel Con las demandas Y las mandan De un edificio a otro Una cosa muy loca Pues sí Los creadores ¿No? La editorial De los libros Estos de Elige tu propia aventura Estos los de mi edad La gente de mi generación Hemos leído Los más jóvenes Seguro que diréis ¿Eso qué es? ¿No? Los más jóvenes O sea los más viejunos Como yo Hemos leído Todos los libros de estos Elige tu propia aventura En los que tú ibas ahí Eligiendo Decía Si quieres que Seguir por el camino Pasa a la página 36 Si quieres atacar al troll Ve a la página 74 ¿No? Y tú ibas ahí Y vas eligiendo Lo que querías que pasara Bueno pues esta peña Ha demandado a Netflix Porque le copian ¿No? Según ellos O sea Esto de elegir Lo que quieres que pase Se usa en los videojuegos Desde O sea O sea En cuántos videojuegos Elige eso ¿No? Que tengamos varias opciones De texto En la que tú eliges Clic Y pasamos a A una u otra Línea temporal Digamos Esto se hace En los videojuegos De siempre Y ahora Como están en Estados Unidos Demandando Todo lo que pueden No hablamos de eso Bueno sí Hablamos de Lo de los bailes Del rapero este Que había demandado A Fortnite Luego lo demandó También El mismísimo Alfonso Ribeiro El Carlton Banks Por el baile este De así Que eso yo lo quería decir También ¿Os acordáis del Príncipe de Bel Air Cuando Carlton Salía vestido De Michael Jackson Ui Imagináis que Michael Jackson Hubiera demandado ahí Y muchos dicen No porque Es que Carlton Banks No cobró ¿No? Por eso Hombre ¿Cómo que no cobró? Ay cuidado No se estaba lucrando Directamente del baile Bueno da igual Pero el caso es que Lo entendéis ¿No? O sea Estamos ahí demandando A lo loco En Estados Unidos Se está demandando A lo loco Y esto me parece Un disparate Esta demanda Me parece un disparate Absoluto Cualquier persona Cualquier persona con dos Dos dedos de frente Sabe la diferencia Bueno de hecho No creo que inventara Nada tampoco Los libros Estos de Elige tu propia aventura Pero Pero macho Es que esto simplemente Se trata de una especie De videojuego Lo de Netflix Me refiero Es como una película Es como una película Bueno es No es como una película Interactiva Es una película Interactiva En la que tú Eliges Lo que quieres que ocurra No sé Me parece de verdad Que se les está yendo De las manos mucho Aquí a la peña El tema de las demandas Lo peor de todo Es que al parecer Netflix Realmente intentó Conseguir la licencia De Elige tu propia aventura No sé si para esta película O para otro proyecto Que tendrían pensado De hacer cosas como esta ¿No? Entonces esto Lo están usando Como base de la demanda Como Netflix Intentó negociar con ellos Pero no llegaron a un acuerdo Ahora lo están usando Como base de la demanda Hombre yo sinceramente Creo que se van a comer Una mierda Sinceramente Pero nunca se sabe O sea La demanda Asciende a 25 millones De dólares En daños En daños ¿A quién? ¿A de qué? Bueno Es curioso ¿Verdad? Es curioso Seguimos con las demandas A ver ¿Eh? ¿Cuántas más Hablamos en este 2019? Seguro que este año Van a haber demandas A Tutiplen Ya veréis A Fortnite le van a caer Unas cuantas más Seguro Epic Games Ha conseguido Una Bueno ha conseguido Ha pillado Una clasificación E F F F es muy mala ¿Vale? Si te pilla una A Muy bien Si te pilla S Sobresaliente Eres un crack Bueno A plus Creo que es lo máximo Y bueno Pues ellos tienen una F Por parte de la agencia Por mejores negocios Que se llama ¿No? Es una empresa que hay allí Supuestamente independiente Y ahora pasamos a eso Bueno Que habla de las prácticas De negocios De varias empresas Se dedican a Bueno a presentar demandas También contra diferentes empresas Y tal Para intentar denunciar Pues malos servicios O todo lo contrario Para decir cuando una empresa Funciona realmente bien El caso es que esta gente Durante varios años Han estado Han puesto 279 quejas De diferentes consumidores Que han tenido problemas Con reembolsos Con lo que sea ¿No? Con problemas con sus datos personales Cualquier historia Y por lo que parece Epic Games solamente Ha respondido A Bueno No ha respondido A 247 De las 279 Una locura ¿No? O sea Ha respondido a muy poquitas Y por eso le ha dado Una Una clasificación F El caso Es que al parecer Esta empresa Tan potente Esta agencia ¿No? Por los mejores negocios Tiene digamos Socios ¿Eh? Socios Con Que son grandes marcas Eh Por ejemplo Blizzard Tiene un A plus ¿Eh? Un A plus Tal y como está la cosa ahora O incluso EA Tiene un A Una A O sea EA Que es una de las empresas Más odiadas por los consumidores Tiene una A Eh ¿Vale? Se habla de que Aquí se da A los Socios De esta agencia Se les da directamente Mejores notas Porque Al parecer Pues claro Esta peña Financia Paga O serán socios De algún modo Y los que no son Miembros De esta agencia O no apoyan De ningún modo Pues Digamos que no van a ser Tan benevolentes ¿No? Porque ya os digo Que el caso Bueno Activision A ver que tiene Activision Que eso también Me gustaría saberlo Igual Una plus Una plus A plus Activision También O sea Cuidado eh Pero bueno Lo de EA Ya Joder EA Una Una Maravilloso Maravilloso Impresionante Impresionante Bueno Ya sabéis The Better Better Business Bureau Bureau ¿Cómo se dice? Bureau ¿No? Bueno La agencia De los mejores Para los mejores negocios O para mejores negocios ¿Eh? Fíate tú De esa gente Bueno Pues le ha puesto A esta gente A Epic Una F Por un servicio Pésimo ¿No? Según dicen Bueno Pues ahí está la noticia Yo Pero al final La noticia ha sido Para meterle un poquito A la agencia esta Porque aquí hay cosillas Que Eh Huelen ahí a chotuno ¿Verdad? Huelen así como a cerrado ¿Eh? Cuando se tiene una casa cerrada Durante un montón de tiempo Y tú la abres Y entras y dices Uy Huele aquí a cerrado ¿Verdad? Así huele La BBB ¿Eh? Las siglas son BBB Better Business Bueno Recordáis que en el último Lo peor de la semana Hablábamos de G2A Y de la polémica Con G2API Y vi muchos comentarios En los que Bueno Parece que no Entendisteis bien Lo expliqué más o menos Guay ¿No? Pero hay cosillas Que no se entendieron bien O no las expliqué bien Eh Explico Recordáis la noticia ¿No? G2API Estaba cobrando Un euro Al mes Por las cuentas Que no se usaban Durante más de seis meses Si tú te tirabas Sin usar una cuenta De G2API Durante más de seis meses Te empezaban a cobrar Un dólar al mes Mientras hubiera dinero En la cuenta De En la cartera ¿No? En la G2A wallet De este sistema de pago Eso no significa Que si te has comprado Un juego Te van a cobrar dinero Dentro de seis meses Porque Cuando tú compras un juego Eh Puedes elegir Varios métodos de pago Si tú has creado Una cuenta De G2API Entonces sí ¿Eh? Pero claro Tienes que haber creado Esa cuenta Normalmente la gente Solía pagar por Paypal Con tarjeta Con varios sistemas de pago Que incluían La Que incluía O que incluyen la web Creo que Paypal Ahora no está Pero Antes sí que estaba Y Lo que yo dije en el vídeo Fue que Si no usabais Este sistema de pago Pero teníais una cuenta Que Cancelarais la cuenta De G2API Porque si no la vais a usar Lo único que Y tenéis algo de dinero ahí Pues sacad la pasta Que tengáis ahí Compráis algo Lo que sea Y chapáis la cuenta Y empezáis a usar Otros métodos de pago Porque Si no lo estáis usando Es una estupidez De hecho Desde G2API A mí me han dicho Que sí Que les parece correcto Que si no usáis La cuenta de G2API Pues La chapéis Y como bien dije En el vídeo además Se Se avisaba A la gente De que Bueno De que Dentro de poco Iban a pasar 6 meses Y que iban a empezar A cobrar Un dólar al mes De todas formas Quien no usa una cuenta De G2API Normalmente No tendrá un pavo ¿No? Que seguro Que le pasa a mucha gente Te crean la cuenta Metes ahí Para comprarte un juego Y tal Y luego se queda La cuenta ya abandonada ¿Y qué pasaba? Que eso me lo preguntó Mucha gente también ¿Y qué pasa Si no tienes dinero En tu cuenta? Que chapan la cuenta La cuenta te la chapa Entonces bueno Es un movimiento Que ha sido muy polémico Que ha despertado Una controversia tremenda Yo tenía que Joder Son mis patrocinadores Y yo tenía la obligación Además De comentarlo Con todos vosotros Porque Ellos son mis patrocinadores Pero vosotros sois mi audiencia Y Como mínimo Tenía que avisarlo Y ahora pues también Me veo obligado A explicar bien El tema este Ya sabéis G2A La tienda es una cosa G2API Es otra cosa Que tengáis una cuenta De G2A No significa Que tengáis una cuenta De G2API Echad un vistazo a eso De todas formas Es muy fácil Metéis en vuestra cuenta Y tal Dentro de G2A Que tenéis varias opciones Que si Goldmine Que si G2API No sé qué Y así sabréis Si tenéis cuenta De G2API o no Si no sabéis Si la tenéis Es que probablemente No la tenéis Eso seguro Pero bueno Os lo tengo que avisar Ya me contaréis Cuáles han sido vuestras experiencias Si habéis tenido problemas Para chapar la cuenta Si todo es fácil Y fluido Nadie se ha quejado de eso Así que creo que la cosa Debe ser bastante fácil Y poquito más Tenía que comentar esto Pasamos a la siguiente noticia Y ya por último Tenemos que hablar otra vez De Chetos Esto también hablamos todo el rato Y este año hablaremos más Todavía 12 pros Pros del PUBG Han sido baneados Por hacer trampas O permitir Que compañeros De su equipo Hagan trampas Tener a Chetos en su equipo Eso se hace mucho Hombre En torneos profesionales No debería Pero también pasa Pero yo hablo ya De la gente normal Esto de Tú sabes que tienes Un cheto contigo Vas a conseguir una ventaja Porque el cheto te va a decir Hay uno aquí Hay otro allí Hay otro allí Ya sabéis cómo va Pues lo han usado Han usado software Chetos En torneos Supuestos profesionales Y aunque no sean en torneos Algunos lo han usado En partidos públicos De hecho aquí están los nombres De todos Los que han sido suspendidos Por usar chetos En torneos profesionales Son uno llamado Papaya Cabecao Swalker Zupa Hollow Y Sesco Yo no conozco a nadie Porque a mí esto me la pela Pero bueno Y luego Los que han sido Baneados Por usar Programas Bueno ya sabéis Chetos En partidos En partidas públicas Son pros Pero están jugando así Por diversión Y usan chetos Pues Avalon Smitty Texcuse Y Seed Estos son los simpáticos Payasos Que han sido Los han pillado Y los han baneado Pros Que son pros Cuidado Esto es maravilloso Cada día hay más Bueno ya sabéis que No me canso de decirlo Pero que verdad En PC Joder Es que hay muchos chetos Es muy loco Y claro cuando estamos hablando De dinerito por medio Cuando eres un profesional Te ganas la vida con ello Muchas veces hay presiones Muchas veces no das el No No cumples con las expectativas Y muchos de estos Pues deciden Arriesgarse Bueno Intentan Engañar al sistema Y muchas veces Lo conseguirán seguro Muchas veces harán trampas No los pillarán Y no pasará nada Pero En otras ocasiones Te pillan Y haces el ridículo Y ahí estás Ahí en una noticia Esta noticia Es de PC Gamer Donde quedas En el más absoluto De los ridículos Y yo me alegro Yo me alegro Payasos Es que hay que ser payasos De verdad Las cosas son así Impresionante Que tonta hay que ser Bueno chicos Pues esto ha sido Lo peor de la semana Ya sabéis Nuestras noticias selectas Nuestro surtido De noticias chungas Hoy Activision Ha salido dos veces No ha salido Fallout 76 No ha salido Porque no he querido Porque noticias han salido Lo que pasa es que no eran Para tanto He visto yo Que han encontrado Por lo visto Una habitación secreta En el juego Que es solo para desarrolladores Con un NPC Y con no se que Una tontería Ya ponen noticias por todo Eso da igual Pero es curioso No ha salido Fallout 76 A lo mejor la cosa Se tranquiliza Con el tiempo Podría pasar Pues nada Miguetas Ya sabéis La semana que viene Nos vemos con una nueva entrega De lo peor de la semana Espero que hayáis pasado una semana Maravillosa Yo la he pasado Y poco más Nos vemos entonces Ya está Me voy al salón A jugar Uy tengo el pelé A jugar al Tetris Effect Estoy todo enganchado Todo liado Me voy Hasta luego Venga Besitos ¡Suscríbete al canal!